La noche nocturna rodea una elegante mesa para dos personas. No es una cita común, sobre todo cuando se trata de una posible reconciliación entre los protagonistas de Por Siempre Mi Amor. Los personajes tuvieron su desencuentro de alguna manera, provocado por los malos malos de la novela, y por un momento pensé que no nos íbamos a volver a ver, pero se dieron las cosas y aquí estamos. Más de 80 personas trabajaron para crear un escenario de intimidad entre una pareja. El romanticismo, traducido en la música y la luz de las velas, les da a Isabel y a Arturo la esperanza de un final feliz. Todo se conjuga para que se vuelva algo muy especial y muy romántico y como que todos los sentidos estén así a flor de piel. Va a haber muchas sorpresas y cosas que la gente, yo creo que los novios van a agarrar muchas ideas.